Resumen de noticias FM 106.9, Radio 1TDF. Bienvenidos al resumen de noticias de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Información del tiempo. La estación astronómica Río Grande nos informa que hasta ahora en la ciudad la temperatura es de 2 grados 6, mientras que la sensación térmica asciende a 3 grados bajo cero. La humedad es del 88% y la presión, medida en hectopascales, 1.006. Cielo parcialmente nublado en la ciudad. Llegaron dos unidades nuevas de Citibus a Río Grande. En horas de la mañana de hoy arribaron las primeras dos unidades cero kilómetro de la nueva empresa concesionaria del Servicio de Transporte Público de Pasajeros. De manera previa a ponerlas en funcionamiento, estas unidades deberán colocarse las máquinas SUBE que tienen las antiguas unidades de transporte. En los próximos días comenzarán a arribar nuevos colectivos. Los mismos serán entregados por la empresa armadora en Buenos Aires y luego trasladados a Río Grande. También del ámbito local, captura de perros sueltos en la zona de la Margen Sur. En un operativo conjunto entre la Dirección de Zoonosis y la Coordinación de Tenencia Responsable, se realizó ayer un gran operativo de captura de perros sueltos en la zona de la Margen Sur de la ciudad. Desde el municipio informaron que este tipo de operativos responde al requerimiento de vecinos que plantean con preocupación la actitud irresponsable de algunos dueños de animales en perjuicio de todos los habitantes de la zona. Por último, también del ámbito local, ponen en marcha un proyecto para generar energía con basura del relleno sanitario. Se trata de una iniciativa del municipio que utilizará tecnología que permite aprovechar el proceso de descomposición natural de los desechos para transformarlos en gas metano, el gas metano en electricidad. Del ámbito provincial. En Ushuaia, la empresa Sartini Gas tiene problemas para abastecer a sus clientes por un reclamo sindical. Desde hace un par de días, que sus camiones no son cargados en la planta Cruz del Sur, debido a una medida iniciada por el gremio de petroleros privados. Anoche, la dirigencia gremial resolvió flexibilizar la medida y dejar que un camión pueda abastecer a los usuarios que tienen Zeppelin en los barrios altos de la ciudad capital de la provincia. También del ámbito provincial, nueva funcionaria en el gabinete. Se trata de Valeria Sánchez, quien se hizo cargo de la nueva Secretaría de Coordinación Territorial y Participación Comunitaria. Fue puesta en funciones por el ministro de Jefe de Gabinete, Leonardo Gorbach, y la funcionaria señaló que el objetivo es tener una secretaría con las puertas abiertas para todos los vecinos. Por otro lado, el Mauro Coronel, anterior secretario de Coordinación Territorial y Participación, prestará servicios a partir de ahora en el Ministerio de Obras y Servicios Públicos como secretario de Hábitat y Servicios Comunitarios. También del ámbito provincial, elecciones legislativas nacionales en Tierra del Fuego. El Frente Cambiemos TDF quedó formalmente constituido entre la Unión Cívica Radical Provincial y el PRO y dirigentes de ambas fuerzas adelantaron que el actual titular del ANSES en Unzwaya y máximo referente del macrismo en la provincia, Héctor Estefani, encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales en los comicios del 23 de octubre. Noticias patagónicas. En Comodoro se movilizan hoy contra la baja de las pensiones por discapacidad. En Chubut, tal como describen los medios patagónicos, según confirmó la ministra de Familia, Leticia Huichaqueo, Nacional en los últimos tres meses dio de baja cerca de 500 pensiones a personas que conviven con una discapacidad. Esta medida afecta a más de 80.000 personas en todo el país. Por este motivo, esta tarde, un grupo de padres y familiares de personas con discapacidad se concentrarán en la plaza principal de la ciudad de Comodoro Rivadavia para expresar su repudio hacia la quita de las pensiones por discapacidad y en defensa de sus derechos. También del ámbito patagónico, comprometieron inversiones petroleras en Chubut por más de 340 millones de dólares. Das Neves recibió ayer en la Casa del Chubut, en Capital, a los principales directivos de Tec Petrol, que tiene al yacimiento de El Tordillo como su principal activo en la cuenca del Golfo de San Jorge. La petrolera anunció que invertirá 200 millones de dólares por 10 años a partir de 2018 y otros 140 millones de dólares durante los próximos tres años. Avanza la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria. El oficialismo obtuvo dictamen de mayoría para llevar al recinto antes de fin de mes el debate de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, mientras la oposición presentará cuatro dictámenes de minoría. Es objetivo del Poder Ejecutivo que esta ley salga cuanto antes, según informaron fuentes legislativas consultadas tras el dictamen y es intención que en la sesión del 28 de junio podría estar en el temario. También del ámbito nacional, se conmemora hoy en nuestro país el 99º aniversario de la Reforma Universitaria Argentina. En este marco, ayer por la tarde, un bloque de diputados presentó un proyecto de ley para declarar el 15 de junio de 2018 feriado nacional y en conmemoración de los años de la Reforma, declarar el año 2018 año de la Reforma Universitaria por la trascendencia que tuvo este movimiento de democratización de la cultura y la enseñanza en la Universidad Argentina y Latinoamericana. Por este motivo y en el marco de que hoy se está celebrando el 99º aniversario, dialogamos con el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego quien reflexionó sobre esta fecha tan particular para el movimiento educativo latinoamericano. Yo creo que hoy no tenemos nada para festejar. Los principios de la reforma me parece que es lo que menos se quieren aplicar. Justamente están condicionando dinero a alinear la gente. Yo creo que vienen por la autonomía, por la universidad pública y yo lo que le planteo a los colegas reformistas y radicales es que no pueden avalar estas cosas. No pueden avalar lo que está haciendo el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación. Realmente no lo pueden avalar. Hace 100 años atrás fue justamente la clase trabajadora la que salió a la calle a luchar por sus derechos por la educación. ¿Qué cree usted que está pasando hoy respecto de los movimientos que se están dando a lo largo y a lo ancho de todo el país por la reivindicación de derechos? Bueno, en primer lugar nosotros tenemos que separar dos cosas muy importantes. Primero la reforma y después la gratuidad que le hace el General Perón. Nosotros hablamos de que no solo debemos hacer el ingreso irrestricto sino que tenemos que hablar de la igualdad de oportunidades. Como yo siempre digo, nuestra gente, nuestros conciudadanos que viven en la margen sur o en los barrios altos de nuestra ciudad no tienen la misma posibilidad, por más que no le cobremos nada a la universidad que alguien que vive con sus necesidades básicas satisfechas. Lo que pasa es que el gobierno nacional es muy claro que está avanzando sobre las universidades. Las universidades es algo que cuestiona en su mayoría y en su generalidad este gobierno nacional, este sálvese quien pueda, este liberalismo, este gobierno oligárquico. Entonces para ellos es un problema la universidad. Entonces la están tratando de cercenar, cercar de todas maneras. Y bueno, por lo menos a mí no me van a hacer callar. Yo sigo peleando, discutiendo y defendiendo lo que queremos que es justo. Una explosión en un jardín de infantes en China dejó al menos 7 muertos y más de 60 heridos. El hecho ocurrió hoy en la ciudad de Fexxian, en el este de China, a unos 600 kilómetros al sur de Beijing, según reportó el Global Times. El hecho es investigado por la policía local. Las primeras informaciones dan cuenta de que se trataría de un accidente. No obstante, las autoridades no descartaron que se trate de un acto deliberado. Ocho pesistas riograndenses viajaron a competir a La Pampa. Un equipo de la Escuela Municipal de Levantamiento Olímpico partió con rumbo a la ciudad de Santa Rosa La Pampa para competir en lo que será la tercera fecha de la Liga Patagónica de Levantamiento Olímpico de Pesas, que se disputará este próximo fin de semana en aquella capital. La delegación riograndense, a cargo de los profesores Ramiro Sutil y Carla Moreira, inició su viaje en horas de la mañana por vía terrestre y llegarán pasado el mediodía del día viernes. El equipo está compuesto por Martina Meclogno, Luna Roca, Valentina Herrera, Nicolás Canumán, Santiago Ponce, Gabriel Bejarano, Leandro Ruiz y Galo Arteaga. Los ocho pesistas estarán compitiendo en el Club Estudiantes de Santa Rosa, el cual será el escenario del certamen y en el que se esperan más de 40 participantes de toda la Patagonia. Cotizaciones y Mercados Según están informando los principales portales financieros a esta hora de la jornada, el dólar oficial cotiza 15 pesos con 74 para la compra y 16 pesos con 14 para la venta. Cae por tercera jornada consecutiva. El Servicio Meteorológico Nacional está anunciando para las próximas horas que se mantendrá ventoso con probabilidad de neviscas. Para la tarde-noche de hoy se está aguardando mejorías con vientos fuertes del sector sur con ráfagas disminuyendo a moderados. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 2 grados, mientras que para la mañana viernes se aguarda inestable con probables precipitaciones, seminublado durante toda la jornada y una mínima de 1 grado bajo cero. Estas fueron las noticias más destacadas de la jornada en el ámbito local, provincial y nacional. Los invitamos a seguir escuchando la programación de FM 106.9, la radio de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 106.9 ráfagas de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. 109.9 159.9 159.60